Tiene la palabra la diputada Carrizo María Soledad. Buenas tardes señor presidente, colegas diputados, diputadas. Resulta un poco sorprendente estar hoy reunidos aquí, a esta altura del año, tratando este tipo de proyecto. Cuando nos suponíamos estar construyendo las bases de la seguridad y estabilidad post pandemia para poner en marcha nuestro país. Sin embargo, no resultó. No voy a detenerme en marcar los vicios constitucionales que también han hecho los integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio, quienes me han precedido en la palabra, sino que voy a venir a reflexionar, a repensar el mensaje que hoy estamos dando como diputados y diputadas de la Nación a aquellos que nos están viendo en nuestras casas. En las casas donde se preguntan por qué rechazamos este proyecto, lo rechazamos porque no es la forma en la que creemos que se debe hacer política. No vamos a ser cómplices de generar mayor inseguridad jurídica y de mayor improvisación en las políticas públicas de la Argentina. Y sobre todo, no vamos a ser como legisladores uso o herramientas para seguir profundizando una brecha social. Por eso, claramente debemos decirle a aquellos que nos están mirando que esto es una iniciativa impulsada por una mayoría transitoria que está hoy gobernando el país y que no tiene los consensos ni la voluntad política necesaria para que justamente no sea una imposición de la mayoría como vienen haciéndolo acción tras acción este gobierno durante este año de gestión. En todos los países del mundo, señor Presidente, la calidad institucional es la base del crecimiento a largo plazo, es la base de la estabilidad, es la base de tener economías sustentables en crecimiento. Y sin embargo, en la Argentina, yo me pregunto, ¿en la Argentina interesa la calidad institucional? Parece que no, parece que no interesa. Y saben que esto trae grandes impactos en la economía, grandes impactos en la incertidumbre, en la baja confianza en cómo podemos plantear que le queremos pedir al sector productivo de nuestra Argentina que siga confiando, que siga invirtiendo y poniéndole palos en la rueda. Cuando este proyecto, esta iniciativa, hace todo lo contrario a pedirle la voluntad y el compromiso de seguir invirtiendo en nuestra Argentina. Y saben que la desconfianza se paga caro, se paga caro y lo podemos ver, mayor inflación, empresas que empiezan a migrar, mayor desempleo, un dólar por las nubes, evidentemente lo pagan los que más necesitan que estemos haciendo las cosas bien. Por eso también es realmente triste ver cómo queremos imponer con un relato esta falsa creencia de que de un lado están los argentinos ricos y del otro lado están otra Argentina. Señores, somos todos argentinos y para salir hacia adelante necesitamos abrazarnos bajo la celeste y blanca para ponernos a trabajar. Por eso que, señor Presidente, también es importante desmetificar esta cuestión de que en muchos países de las regiones se han pedido aportes extraordinarios en el mundo, pero ¿saben cuál es la diferencia? Y no lo digo yo, lo dicen los informes del Banco Mundial en diciembre del 2019. Argentina, la presión impositiva a la producción es por amplio margen la mayor entre todas las economías relevantes del planeta. No podemos cargar más a nuestro sistema, demos a nuestro sistema tributario, demos la discusión verdaderamente, no seamos hipócritas y pongamos sobre la mesa la reforma realmente tributaria que la Argentina está necesitando. Señor Presidente, muchos de los que son hoy gobierno y fueron oposición hace cuatro años atrás, criticaban a aquel gobierno por nuevos impuestos, más pobreza e inflación. Y hoy son las banderas que hoy lamentablemente los datos lo están diciendo y ni siquiera se sonrojan, lo están llevando hacia adelante. Termino mis palabras, señor Presidente, hablando de algo evidente, pero que siempre es necesario recordarlo. Sin previsión no hay confianza, si no hay confianza no hay consenso y sin consenso evidentemente vamos a vivir en el desorden. Por eso, señor Presidente, esta iniciativa que se quiere llevar hacia adelante, y vuelvo a repetir, por una mayoría que transitoriamente está en el gobierno, cree que imponiendo los números, llevándonos hacia adelante, atropellándonos, no se viola la constitución. Y créanme que el límite que tiene una autoridad elegida constitucionalmente es nada más y nada menos que nuestra constitución. Llamemos a la solidaridad, convoquémosla, no la impongamos. El esfuerzo ha sido y va a ser muy grande. Es hora, señores, colegas, diputados, diputadas, de que comencemos a chicar esa brecha, indudablemente que este no es el camino. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.